Ahí está. Bueno, vamos a ver lo de la creación de un app educativo utilizando App Inventor. Crear una app educativa con App Inventor. ¿Por qué lo tomé? Bueno, en la parte de nuestro temario, en su licenciatura que va enfocada a la educación, pues quise manejar algo novedoso. Pero, recordemos que en lo que es la parte educativa, uno de los puntos primordiales que se considera es la innovación. Es no solamente quedarnos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. En la parte de nuestro temario habla de generar algunos programas, algunas consultas, algo de material didáctico, en la parte lúdica. Pero como hoy en día ya, incluso los niños pequeños traen una tableta, traen un celular. Hice una actualización, una mejora a lo que es el programa educativo y pues quise dar precisamente este programa para que ustedes puedan programar apps sin tener grandes conocimientos de programación. La idea es esa. La idea es que ustedes, siendo del área educativa, siendo de la licenciatura en procesos educativos, pues puedan aprender a programar sin profundizarse en el área de programación. La app es muy amigable. Yo les voy a ir llevando a la mano. Primero lo voy a explicar. Y en la segunda parte, vamos a ir elaborando la app. Para crear la app, bueno, la aplicación se llama App Inventor. La idea es que ustedes puedan utilizar software abierto o software libre. Ojo, libre no es sinónimo de gratis. Libre es que no debes de pagar una licencia. O sea, como tal, si en algún momento al movimiento, a la comunidad, tú deseas aportar desde un peso, cinco pesos, diez pesos, pues es voluntario, no es obligatorio. Pero hay gente que está trabajando, elaborando este tipo de herramientas para que todos podamos utilizarlas. Bien, la herramienta es creada por el Meet y por lo que es este Google. Esta herramienta, pues, nos permite generar programas sin tener, lo que les decía a ustedes, el conocimiento del código. Se maneja una programación llamada, programación tipo Lego o tipo de bloques, donde tú seleccionas las operaciones por medio de ensamble, el ensamble de algunos iconos, y esos iconos te van generando toda la programación. Aquí, actualmente, existe una versión beta para Windows y solo en inglés. Nosotros podemos considerar el utilizar la aplicación en línea. La desventaja es que, bueno, pues, es en línea todavía. Y, afortunadamente, la primera versión ya tiene la traducción de inglés a español. En lo que vamos a estar nosotros programando, yo ya les puse la traducción para que sea mucho más cómodo para ustedes. Y, bueno, ¿de dónde empiezo? ¿Cómo comienzo? Pues, muy fácil. Debemos considerar dos cosas al terminar de elaborar nuestra app. La primera, que podemos escanear un código QR para que se instale la app en nuestro celular, o si nuestro celular no nos permite instalar esa app de esa forma, podemos utilizar el cable USB para poder conectarlo. Sea una tablet o sea un celular, debe tener el sistema operativo Android, y, pues, puedes conectarlo de esta forma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien. Ok, muy bien. Gracias, Christian. Bien. Y, para entender el entorno de programación de Abinventor, les voy a hacer la explicación. En la creación de la app, pues, bueno, tenemos que entrar al sitio abinventor.mid.edu. Ahorita, como les comentaba, lo voy a ir primero explicando, y después me voy a regresar, como ustedes ya me conocen, al inicio, y en ese inicio, pues, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Bueno, lo primero me dice que debo de entrar a Abinventor. Si yo, este, desconozco o se me hace difícil poner la dirección en el navegador de internet, simplemente pongo en Google Abinventor y directamente me manda a este sitio. Y este sitio es el que se muestra a continuación. Del sitio, pues, bueno, nosotros vamos a crear una app. Todavía no estamos registrados, como en cualquier otro sitio. Entonces, procedemos a darle ese registro. Para lo del registro, pues, bueno, solicita una cuenta de Gmail. Aquí, en el caso de la universidad, utilizaremos la cuenta institucional. Si, en dado caso, tuvieras problema con la cuenta institucional, nada más avísame y te autorizo generar este proceso con la cuenta personal. ¿Sí? Y así después sales de la universidad y deseas seguir utilizando esta app, pues, el cambio de correo no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, te va a pedir una cuenta de correo, y de esa cuenta de correo se hace lo que es el registro, y este es nuestro entorno de trabajo. Al iniciar la sesión, a mi mentor le da la bienvenida con tres opciones. Tenemos nuestro entorno de trabajo, y las tres opciones se las marquen rojo. HelloPur, que en este caso es una aplicación simple con la que se puede construir con muy, muy poco tiempo aplicaciones, y, pues, que tiene alguna imagen de un gato que, obviamente, te puede apoyar. Háblame, que en este caso podemos hacer aplicaciones que puedan hablar, hablar por sí sola. Si tú deseas generar alguna aplicación para niños que se les dificulta hablar o pronunciar algún tipo de color, de palabras, puedes generar este tipo de aplicaciones. Translate app, o traduce, obviamente, las aplicaciones del inglés español. Además, español, obviamente, es un nivel un poquito más avanzado, pero se pudiera manejar ahí. Y, pues, bueno, si no tenemos buen dominio del idioma inglés, lo que les decía hace un momento, pues, podemos traducir App Inventor. Afortunadamente, ya nos hace la conversión del entorno del inglés a español. Simplemente se le da clic en inglés. Aquí me regreso tantito. Sí, bueno, aquí lo tengo en español todavía. En el idioma, me lo traduce a español. Y, pues, bueno, para comenzar un proyecto, que es lo que ya cuando necesitamos hacer el proyecto, pues, simplemente le damos clic donde dice Start a Blank Project, o comenzar un nuevo proyecto en blanco. Y el proyecto que nosotros vamos a elaborar, nuestro primer proyecto con Lab, es Háblame. Háblame sería el equivalente para los programadores como el Hola Mundo, la gente que se dedica al área de sistemas, informática, computación, etcétera. Cuando les enseñen a programar, ellos hacen mi primer programa, es el Hola Mundo. Como diciendo Hola Mundo, ya estoy trabajando. Aquí nosotros, el proyecto se va a llamar Háblame. Y, bueno, cuando le doy un nuevo proyecto, Create a New App Inventor Project, dice Project Name, pues, aquí en este caso le vamos a poner que el proyecto se llamaría Háblame. Se le da clic en OK, y el proyecto queda creado. Queda en la lista de proyectos. Aquí, si se dan cuenta, en la parte superior, tengo la app todavía en inglés. Dice My Project, Connect, Build, Setting, Help, My Project, Big Trash, Gallery, y todos los demás que necesitamos. Y viene todavía en la sección de English. Viene en English, y yo lo puedo traducir dándole clic a español. E igual que otros programas que hemos utilizado anteriormente, como en el caso de Jumper, Ponton, entre otros, aquí los proyectos que vamos generando se van enlistando. Y esos proyectos los podemos publicar o modificar. ¿Qué pasa si un proyecto ya lo finalice y lo publique? ¿Lo puedo reeditar para mejorarlo, ampliarlo? ¿Sí? ¿Puedo eliminarlo? Sí, también. Te da esas listas de opciones para que, con nuestros proyectos, hagamos con ellos lo que necesitemos. Y al darle clic en el proyecto, doble clic en nuestro proyecto, que en este caso es Háblame, pues este entorno de trabajo vamos a tener. Del lado izquierdo, de izquierda a derecha, te lo menciono. Paleta, vienen todas las herramientas que se pueden utilizar. No todas las veces las utilizamos. Visor, es cómo se vería lo que estoy programando en el celular. Componentes, si yo agrego algún icono o alguna herramienta de paleta, del lado izquierdo en Componentes, me va a aparecer qué componentes estoy utilizando o manejando. Aquí por default me aparece pantalla 1 o screen 1. Y de cada botón o cada opción que yo tenga, en Propiedades puedo cambiarle el nombre, el color, el fondo, al botón, la aplicación, lo que yo haya insertado directamente en el teléfono, ahí se va a mostrar. Bien. Y bueno, para nuestra aplicación que vamos a estar elaborando, pues, del cajón situado en la paleta, en Palette, ahí me voy a decir en User Interface, simplemente donde dice Button, agrego un botón, y dice Text for Button 1, que es el primer botón que vamos a utilizar, de ahí, si das cuenta, en la parte derecha, automáticamente sobre las características de ese botón, y ahí, de donde dice Text for Button 1, se le cambiaría el texto por Háblame. Ese será el botón que causará el efecto al terminar el botón para que hable. Si yo al momento de pasar mi app ya directamente al celular, le doy clic, el mensaje o el escrito que yo haya puesto, al decirle Háblame, el teléfono Android te va a hablar. Aquí también considera algo, considera que tu teléfono tenga la opción de hablar, por ejemplo, cuando en el caso de los teléfonos con Android, con Google, le dices, ok Google, o cuando vas a algún lugar, está el mapa, y te dice, gira a la derecha a 300 metros. El que el teléfono tenga voz, con eso es más que suficiente. Si no tuviera la voz, hay que descargar del Play Store algo que se llama TTS, TTS es un archivo de voz, se instala en el teléfono, y tu teléfono ya puede hablar. ¿Vale? Hasta aquí preguntas, dudas. No, ninguna. Ok, vamos bien. Me dejo sin palabras. Sin palabras. Si el teléfono, digo, tu teléfono puede hablar, a ver si se puede escuchar el mío, permítanme tantito, ponerle tantito en herramientas, aquí está. Son las 14 horas y 30 minutos. No sé si se llegó a escuchar, si no le subo un poquito más. A ver, lo voy a acercar aquí a la bocina, permítanme tantito. Son las 14 horas y 30 minutos. Ahí está. Ahí está. Es cuando el teléfono habla, hay aplicaciones que me permiten que el teléfono hable. Y en el caso de la que estoy utilizando la de Dime el Tiempo, yo puedo configurarla que cada hora me diga la hora, por mencionar una. Entonces, entonces, cerciorarse a que tu teléfono tenga la opción o permita, se permita hablar, lo vamos a utilizar, es primordial que también lo tenga. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya que agregué el botón y ya que le cambié el nombre, ¿Sí? El nombre del botón, bueno, aquí, vamos a la sección de media, media, y en media me aparece una opción que se llama To Text to Speech y contiene la opción de que el teléfono vaya a hablar. La arrastro, pero como no hay una interfaz gráfica, me refiero a que no hay una visualización, se va a aparecer en el teléfono solamente así. Después, en la sección, en la parte superior, en la parte superior derecha, donde está tu correo electrónico con el cual te registraste, está dos modos, diseñador y bloques, designar y bloques. Entonces, en bloques, lo selecciono, y me va a aparecer una pequeña mochila. Este es mi entorno de trabajo, en bloques, que sería la programación tipo Lego, donde no necesito saber códigos de programación. Y ahí le vamos a dar clic en Button, que es el botón que acabamos de agregar, el de Háblame, que está en la parte inferior izquierda. Al seleccionarlo, me va a aparecer unas 10 opciones. La primera de arriba hacia abajo, la que dice When Button One Click Do, que en este caso sería en español, Cuando Button Uno Ejecutar, simplemente lo seleccionamos y arrastramos hacia afuera. El botón se va a encontrar de esta forma en nuestro entorno de trabajo. De hecho, te los voy mencionando con flechas. Luego, seleccionamos lo que es Text to Speed, y seleccionamos el de Cal Text to Speech One, Speed Mensaje, que en este caso que vamos a seleccionar el mensaje, e igual forma, lo sacamos de ahí, y tenemos ahora los dos componentes. Ahora, el componente de color morado, lo vamos a arrastrar adentro de Button, para que quede encajado, y al encajar, estarían acoplados directamente, como si fueran las famosas piezas de Lego. Ya he encajado, lo que vamos a hacer, y ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen, en donde dice en Bloques Texto, seleccionamos la primera opción, la que aparece en color, como, sin nada, y la arrastramos hacia afuera. Esa opción que sacamos, la vamos a encajar al color morado, y dentro del color morado, quedaría encajada perfectamente. Si se dan cuenta, ya tengo tres piezas encajadas, una como color oro, color morado, y un color, bueno, que yo le puse como rosa mexicano. Ahora, lo que va a decir el teléfono, lo vamos a escribir, lo vamos a escribir, dentro de lo que es la última pieza. ¿Sí? Aquí yo le puse, hola, aquí por ejemplo puse tu nombre, en este caso mi nombre, te habla el teléfono Android. Yo al escribir ahí, simplemente le doy doble clic, y al escribir el texto, me va a quedar de esta forma. Dice, hola Antonio, te habla el teléfono Android. Y que creen, listo, ya está programada la aplicación, pero solamente falta que la veas en tus celulares. ¿Sí? En la parte superior, de nuestra, de nuestro entorno de trabajo, en inglés dice, will, en español sería, generar. Aquí, vamos a generar, eh, la aplicación. Hay dos opciones, para generarlo. Tú puedes generarlo, como un código QR, que se escanea, recuerda que tu teléfono, debe tener un lector de códigos QR, para que lo puedas utilizar, o, eh, puedes utilizar, o guardarlo directamente en tu computadora, con terminación APK. Para esto, si yo utilizo la aplicación, en lo que es, código QR, ahí está, si es con código QR, me va a generar el código QR, agarro mi celular, escaneo, y me va a mandar, a, lo que es la, la app, la punto APK, que es el, la terminación, de que todas las aplicaciones de Android, tienen, el programa que tú utilices, el que tú desees, e incluso hasta defectos visuales, y lo que tú llegas a tener en tu celular, todas, tienen terminación punto APK. Ahora, si deseas que la aplicación creada, se instale en tu celular, desde el archivo descargado, con terminación punto APK, simplemente le doy clic en, descargarla de esta forma, y, se va a descargar. Y sería todo. Todo lo que tenemos, para nuestra primera app educativa. Ahora, con nosotros como proyecto final, proyecto de final de semestre, ustedes me van a generar, una app educativa. ¿Cuál? La que ustedes gusten. Puedo consultar YouTube, puedo buscar manuales. Sí, esto sería como proyecto final. Obviamente, vamos a ir haciendo, algunas apps, en el transcurso de las clases. Yo te voy a ir llevando a la mano, pero al final, tú debes de presentar una app, en la parte, con enfoque educativo. Esa es la idea, porque obviamente, están en su licenciatura en educación, la licenciatura en procesos educativos. Hasta aquí, alguna pregunta, alguna duda? No, nada. Ok. Los veo como espantados. Yo, profe. Mande yo. Sí. En la computadora, solo me ingreso como, como tal, no tengo que descargar una aplicación en la computadora, o solo es la página? Sí, solo es la página. De hecho, ahorita la voy a arrastrar a la página directamente, a lo que es, este, la, la computadora, para que lo vayan viendo, lo voy a ir haciendo con ustedes. Así que ustedes ya saben cómo lo, cómo se va generando, se va haciendo. Ahorita lo voy a hacer. Déjenme mover. Esto hacia acá. Esto ya no lo necesitamos. Y, aquí lo de así debería ser la aplicación. Eran las últimas modificaciones, que estaba yo elaborando. Déjenme darle aquí, en un instantito, salir de la aplicación. Ok. Voy a pasar la pestaña para allá. La segunda pantalla. Y, listo. Tenemos nuestra pregunta. La clase anterior, les había comentado, que, este, algunos de ustedes que entran, alguien falta por entrar a registrarse. ¿Todos ya están registrados? Sí. Por favor, donde dice, Cray Apps, para que te puedas registrar, te, te va a pedir una cuenta, de Google, en este caso de Gmail, utiliza tu cuenta institucional, para aquellos que ya se registraron, Gemma, también, por favor. En Cray Apps, te va a pedir, obviamente, que te registres, con lo que es la cuenta que te menciono. Y, al registrarnos, pues ya, este, vamos a poder tener, el acceso al entorno del trabajo. Y ahorita, yo les voy indicando, cómo se va a elaborar. por y de favor. Ahí está. Bien, espero que la gente que falta, que se registre, y las personas que ya están dentro, pues ya, accedan, por favor. Ok. Yo, como ya tengo el registro, voy a acceder. Nada más, obviamente, aquí me está pidiendo, pues, confirmar mi cuenta, yo que ya estoy registrado. y tenemos nuestro entorno de trabajo. Aquí, yo tengo la app ya creada. Yo le doy click, ahí tengo la app creada, en la programación, hecha por bloques. Ahorita, esta app, la voy a destruir, voy a crear una nueva, o incluso le puedo cambiar el nombre. ¿Sí? Aquí en proyectos, a lo que les decía, en la traducción de idiomas, vienen varios idiomas. Viene desde, eh, alemán, inglés, español, francés, y otros idiomas, eh, para que ustedes puedan programar. ¿Sí? En proyectos, me aparecen mis proyectos, ¿Sí? Y el proyecto que yo tengo ahí, pues lo puedo abrir, lo puedo cerrar, cuantas veces yo, lo necesite. Aquí el proyecto que yo tengo, lo puedo, eh, borrar, lo puedo visualizar, o en la basura, o comenzar un nuevo proyecto. Aquí, en este caso, voy a borrar el proyecto, le digo que sí, y voy a comenzar un nuevo proyecto desde cero. Entonces, la gente que ya está, gracias, ya sí, que registrase, ya que están registrados, nos vamos a, proyectos, aquí están mis proyectos, comenzar un nuevo proyecto. Todos estamos en esta parte. ¿Listos? Perfecto, Lidia. ¿Los demás ya están en esta área? Profe, yo me perdí. De la página, ¿Lidia? Ah, tú estás en la página de Avinventor. ¿Qué tienes la página? A lo mejor me, nuevamente me abre el sitio, lo que tengo hecho ahorita. Sí, sí, me lo volvió a abrir. ¿Sí? De aquí, a lo mejor te da la bienvenida de esta forma. Simplemente le damos clic en, Start a Blank Project, en dado caso, sí te aparece esta pantalla. Si no te aparece esta pantalla, en la cual le diste cerrar por, eh, por accidente, le das clic en la parte superior izquierda, donde dice Comenzar un nuevo proyecto. Ya cuando estés dado de alta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, no, no sé. ¿No me dejan solo? Ah, perfecto, Jessi ya me comentó. No, profe, ya todo bien. Muy bien, nos vamos a comenzar un nuevo proyecto, y el nuevo proyecto, le vamos a llamar, Háblame. ¿Sí? No sé si les acepté el acento, a ver si me acepta el acento, creo que sí, y le doy clic en, Aceptar. Ok, me dice que no, que no me permite el acento, entonces le ponemos el, Háblame, sin acento, por favor. Decimos, ah, nombre del proyecto, Háblame, y le damos clic en, Aceptar. ¿Sí? Dice que no, bueno, aquí le voy a poner, Háblame uno, porque me dice, creo que todavía no voy a dar de alta al otro. Ahí está. Yo ya le puse como Háblame uno. Si no les dejé como Háblame, pónganle Háblame uno. No hay ningún problema. Y, al generarlo, me va a tener este, entorno de, de sesión. Ok. Yo voy a dejarlo como sesión activa, permítanme, que me dice que ya termino mi sesión. Ahí está. Listo. Ya tengo mi área del trabajo. Yo ahorita la tengo en español. ¿Sí? Si alguien la tiene en inglés, recuerden que aquí, se necesita en inglés. Ponerla aquí. yo puedo cambiarlo a español. Y regresar a nuestro proyecto. Ya que está listo, entonces, sí, vamos a empezar a ver, a crear nuestra, bien, tenemos, eh, si gustan, pónganlas todo lo que es el, en idioma español, para que podamos programar todos en un instante. Vamos bien, vamos mal, con preguntas, dudas. Les leo, les escucho, no se me vayan a amontonar, por favor. No nada, maestro, todo bien. Muy bien, gracias. Gracias, Lupita. Bien, gracias, Cristiano. Nelly, yo sí, gracias. Gracias, Dios. Muy bien. Aquí en la interfaz de usuario en paleta, en su interfaz de usuario, está lo que es botón, botón, selecciono botón, y lo voy a arrastrar hacia adentro. Y lo suelto. Sí, ahí está arrastrado, ya lo arrastro. Eso es lo primerito que debemos hacer, arrastrarlo hacia adentro. Ya que está arrastrado, me aparecen los componentes, ¿qué componente es el que he agregado a mi primer pantalla? Pues un botón. ¿Qué propiedades va a tener ese botón? Pues bueno, voy bajando un poquito más, y donde dice texto, dice texto para botón 1, ahí sí le ponemos con acento, le vamos a escribir, habla, le vamos a dar enter, y si te das cuenta, al generarlo así, ya me cambió el nombre a háblame. yo puedo cambiarle también el color, el color del texto, y el color también, incluso el ancho, el ancho, el tipo de letra, o color de fondo, el color de fondo de mi botón, no sé si yo lo quisiera, color rosa, por ejemplo, o yo lo quiero de color de fondo, naranja, el color del texto, también podemos cambiarle el color del texto de la letra, si a lo mejor quisiera yo un azul, ahí está el color, si yo quiero que la letra sea negrita, ahí está, o normal, cursiva, vienen las propiedades del botón, por eso ese botón, o esa sección, mejor dicho, esa columna de propiedades, habla de las propiedades de cada uno de los elementos que se van agregando directamente a mi botón. El botón lo podemos cambiar incluso de tamaño, en la forma, puede ser, por defecto, puede ser redondeado, puede ser rectangular, puede ser ovalado, el diseño que tú desees, obviamente eso ya, ya es decisión tuya, aquí a lo mejor, para mí lo voy a dejar así como ovalado, ahí está, o lo puedo dejar rectangular, aquí está mi botón, el de háblame, aquí en mi botón, pues yo le voy a dejar un, que el texto sea de color negro, oiga, así me va a aparecer mi botón cuando la aplicación se instale, así igualito, va a estar, oiga, y si no tiene el botón de salir como otras aplicaciones, no hay problema, en lo que es el botón de salida, aquí, sales automáticamente de tu aplicación, preguntas, dudas hasta este momento, preguntas, dudas, no, 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 ya que tenemos nuestro botón agregado, ya lo tenemos ahí instalado, vamos a continuar, ¿sí? Bien, ahora, ya que está ahí nuestro botón, continuo, ahora, donde dice, más abajo, de la, donde dice, la interfaz, paleta, hay una opción que dice, media o medios en español, yo le voy a dar clic, y me dice, media o medios, ¿sí? Media o medios, en inglés, viene como, text to speech, en español, sería, texto a voz, lo que voy a agarrar es, la, la herramienta, que lo voy a hacer lentamente, de texto a voz, la voy a seleccionar, y la voy a soltar, adentro, como les había dicho, no, tiene una interfaz gráfica, por lo tanto, no se ve, pero, en componentes, que los tenemos del lado, del lado derecho, la columna del lado derecho, dice que tenemos un botón, uno, y que tenemos, texto a voz, uno, dentro de la pantalla, uno, veré, ¿por qué no te acepta nada? No sé, profe, es que, bueno, le puse en donde dice, comenzar un nuevo proyecto, y le pongo el nombre, pero no me lo acepta, ok, ponle, sin acento, ponle como, háblame uno, pues le puse así, o háblame sin acento, ni nada, y no me lo acepta, desde hace rato, no me lo está aceptando, ponle, háblame uno, uno con número, al final, ah ya, ya me acepto, gracias, no te preocupes, ok, ahorita, ¿qué es lo que ya llevamos, nada más resumiendo contigo? Pues bueno, en la sección de paleta, ¿sí? Aquí en paleta, tenemos lo que es nuestra interfaz de usuario, ¿sí? Tenemos botón, arrastré el botón, y el botón que tenemos ahí, le cambio el nombre, y la segunda parte que estamos, aquí, es en medios, medios, arrastré texto a voz, es lo único que llevamos, ahorita, ¿sí? Al botón, al botón que está aquí, al darle clic dentro del botón, en mi celular, en propiedades, hasta abajo donde dice texto, ahí sí lo puedo poner con acento, le puse háblame, al darle clic, ya está, puedo cambiarle el color de fondo, tipos de letra, tamaño de la letra, o, el color del texto, es lo único que llevamos, hasta este momento. Sí, profe, gracias. Bien, continuamos, ya que están instalados, o cargados, esos dos componentes, en la parte superior, en la parte superior derecha, abajito de un trato correo electrónico, con el cual está registrado, o registrada, dice diseñador, y viene bloques, en inglés sería designer, y sería blocks, vamos a darle clic en bloques, y en bloques, me va a aparecer ahora, el entorno de trabajo, de esta forma, me va a aparecer, dentro del entorno de trabajo, en la parte superior derecha, una pequeña mochila, un visor, de posición, un zoom, o basura, vienen los avisos, de que, algo estás haciendo, algo mal, o que definitivamente está mal, sin dado caso, tuviéramos algún tipo de errores, ahorita me aparece en blanco, porque todavía no le hemos dicho, que en la parte de bloques, que tenemos la columna, del lado izquierdo, en la sección de screen, que es la que estoy seleccionando aquí, bueno, yo tengo el mouse aquí, cuáles son las propiedades, que voy a utilizar, por default, nos integra, control, lógica, matemáticas, tecnolista, bueno, todas estas opciones, que podemos agregar, si en dado caso, las necesitamos, o cualquier componente, que se llegue a la necesidad, por default, está en nuestro entorno de trabajo, que vamos a utilizar, o que vamos, en este caso, a seleccionar, bien, para ello, entonces, ahora, lo que tenemos que hacer, es, le vamos a dar clic, en el componente, botón, o botón 1, y me va a aparecer, este menú, les aparece a ustedes, ya este menú, me siento toda la exploradora, ¿dónde está Mapa? Sí, profe, sí, sí, ya lo encontré, perfecto, dice el deslice, bien, y el primer botón, el primer botón, que se encuentra ahí, si alguien lo tuviese en inglés, que esperemos que no, les apareciera como, un botón 1, click do, que sería este caso, de español, cuando botón 1, punto click, ejecutar, y esta opción, la selecciono con el mouse, o con el mouse, y la suelto afuera, la puedo acomodar, ahí está, listo, ya está mi primer, mi primera opción, dentro de mi entorno de trabajo, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a hacer? el botón 1, me va a hacer algo, le voy a decir, que cuando, presionemos el botón 1, o se le dé un click, va a hacer algo, es lo que significa, esta instrucción, no te preocupes, lo vuelvo a repetir, ¿sí? estoy, en bloques, aquí en bloques, ¿sí? estoy en bloques, ¿sí? Permítanme, tantito, que vuelva a cargar, porque le he visto una modificación, aquí en bloques, déjenme volver a cargarla, ok, en bloques, me fui a esta sección, ¿cómo apareció este botón? pues me fui, a, botón 1, y esta opción, la rastré, hacia adentro, o la seleccioné, es lo que llevamos, ¿sí? no hay de qué, bien, cualquier cosa, me van diciendo por voz, o en el chat, lo estoy viendo en la tercera pantalla, en el chat, bien, y tenemos ya listo nuestro botón, ¿sí? listo, ahora, vamos al que dice, a nuestro botón de abajo, el de texto a voz, que sería, en inglés, Calp, Textures, Peace, One, ¿sí? y este botón de color morado, lo voy a seleccionar, o lo voy a arrastrar, de esta forma, y que fue lo que hice, seleccioné de texto a voz 1, y este botón, como color morado, lo arrastré, a mi entorno de trabajo, ¿vamos bien? sí, profe, muy bien, ahora, este botón de color morado, lo voy a meter, dentro del otro botón, y van a encajar los dos, si alguien tiene audio, les va a dar como un clic, y la traducción aquí sería, cuando el botón, un clic, va a hablar, pero todavía no les decimos, qué es lo que va a hablar, simplemente la traducción sería, cuando el botón 1, le demos clic, va a hablar, ¿qué? todavía no decimos, qué cosa, bien, y ahora, ya que está hecho esto, en la opción de, en la columna de bloques, donde dicen integrados, hay uno que dice texto, que lo estoy seleccionando, lo estoy mostrando aquí, le voy a dar clic, al que dice texto, y lo que voy a hacer, es seleccionar el primerito, el que dice, una cadena de texto, y lo voy a arrastrar, hacia afuera, si eso es lo que voy a hacer, ahora, si alguien se le trabó a la máquina, o algo, estoy en bloques, texto, y seleccioné, el primer botón, lo puse, afuera, eso es lo que les estoy indicando, ok, Carmen me dice, que ya está listo, y ahora, si te das cuenta, los contornos, del de color morado, y el de color, yo le dije, que es rosa mexicano, se parecen, entonces, lo que voy a hacer, es arrastrarlo, y, va a dar un clic, para aquellos que tienen audio, se van a acoplar, acóplalos, por favor, bien, y ya que están acoplados, listo, dice, muchas gracias, Berek, muchas gracias, y al trofe, gracias, gracias, y aquí, voy a darle un pequeño zoom, aquí dentro, lo que es mi botón, se ve un poquito mejor, la traducción sería, cuando te clic, en el botón uno, ejecuta, un texto, o habla, sería la traducción, que va a hablar, aquí lo que vamos a poner, es decir, hola, y vas a poner tu nombre, por ejemplo, Cristian dice, hola Cristian, en el caso de Carmen, hola María del Carmen, por mencionar, algunos ejemplos, en mi caso, mandé Cristian, y si me gusta, por mi segundo nombre, le puedo poner, hola Eric, y así suceso, por supuesto, sin problemas, sí, y en mi caso, le pongo, hola Antonio, Roma, habla, el teléfono, Android, este, es tu, primer, programa, es lo que estoy poniendo, yo, o puedes ponerle, lo que yo, tú quieras, yo lo que le puse, pues fue, en más, se los voy a poner, en un txt, en un archivo de texto, para que lo puedas ver, que fue lo que yo escribí, aquí lo voy a pegar, y hola, Antonio, te habla el teléfono Android, este es tu primer programa, sería mi equivalente, al hola mundo, para los programadores, me van indicando, cuando, ok, ok, listo, me van diciendo, que ya van quedando, dice Carmen, que lusto, en vez de listo, allá, ya le puso listo, vamos bien, vamos bien, perfecto, ya que vamos bien, entonces, ahora, ya que está hecho esto, lo voy a cerrar, este blog de notas, la más era para que vieran, que es, tengo que no guardar, listo, ya está elaborado, si yo me regreso, si yo me regreso de aquí, a modo diseñador, solamente me va a mostrar, háblame, lo que está dentro de háblame, es lo que va a ejecutar, o va a trabajar, mi teléfono, si, si yo me regreso a bloques, ya está, oiga, qué pasa si yo estoy programando la app, no sé, estoy en el primer botón, en el botón dorado, y se me va la luz, o se me va el internet, no te preocupes, automáticamente se va guardando la app, como lo que pasaba en el caso, de, de otros, de otros programas, que también lo hacen, como Ponton, si, aquí, bueno, la app, hasta donde te hayas quedado, hasta ahí va guardando, solito, en automático, si, la traducción, de lo que hicimos, que es, dice, cuando se dé clic al botón uno, va a hablar, el mensaje será, hola Antonio, te habla el teléfono Android, y todo lo demás, esa es la traducción, de nuestro primer programa, preguntas, dudas, no, no profe, muy bien, gracias, ¿quién más? ok, gracias, gracias, Magui, también, muchas gracias, y ya que está hecho esto, en inglés sería width, en español sería generar, nosotros vamos a generar acá podemos generar dos opciones yo puedo generar un código QR si genero el código QR debo de tener en mi teléfono celular Android o mi tablet con Android un lector de código QR si no lo tengo lo puedo descargar directamente del Play Store, instalarlo y punto, si no lo quiero hacer o no tengo la aplicación puedo también descargar el archivo .apk aquí en este caso vamos a ver las dos opciones en la primera opción le digo generar código QR y va a generar el código de programación que para ti es total y completamente transparente esperamos un momento a que termine de hacerlo y al final de que hace todo lo que tenga que ser estructura o crea el programa si te das cuenta aquí tú no tuviste que meter códigos de programación y solamente hace algo que nosotros los programadores tenemos como compilar compilar es que une todo el programa en uno solo en el caso de los diseñadores sería la renderización o el render lo une en un solo archivo en un video editado aquí en este caso está editando la app que va a finalizar y me genera un código QR si yo escaneo ese código QR con mi celular me va a mandar directamente al sitio y lo va a descargar ya cuando está copiado o escaneado le doy click en aceptar lo que les decía del código por ejemplo por ejemplo pongo aquí código de programación Android nosotros en una situación de programación de código Android que si fuéramos del área del área de programación nosotros tendríamos que entender todo esto esto que estaba haciendo el programa para programar existe se acaba de hacer pero que crees para nosotros para nosotros esto que está aquí déjenme ver si se ve el código en algún sitio mucho mejor ahí está esta programación que es otro ejemplo nosotros ya no la estamos haciendo el programa lo hace para nosotros lo que tenemos del lado izquierdo es total y completamente transparente y es una de las ventajas que tenemos cuando empezamos a programar hay algunos cursos de programación por ejemplo para niños de esos cursos de verano donde se les puede enseñar a programar de hecho ustedes si en algún momento les interesará una maestría en tecnología educativa o dar algún curso de programación para docentes pues lo pudieran dar sin ningún problema ya cuando obviamente dominen el tema ahorita primero estamos conociéndolo estamos conociendo nuestro entorno de trabajo ahora que pasa cuando le doy clic en guardar el archivo en mi ordenador en mi computadora lo que va a hacer es solamente guardarlo está generándolo lo está guardando y al guardarlo dale clic en guardar te va a decir dependiendo del navegador que tengas te va a decir que si deseas descargar el archivo háblame.apk o te lo va a generar en automático cuando se termine de generar toda esta compilación o esta creación ya sea que te mande ese mensaje o en automático vuelvo a repetir te lo descargue eso es lo que va a estar haciendo preguntas dudas hasta lo que llevamos ahorita bien aquí ya me mandó el mensaje y aquí ya me está descargando el de háblame como yo había hecho la plaza hace rato aquí ya me la descargo me descargo mis dos apps voy a abrir aquí mi navegador en mi navegador déjenme pasarlo para si ven algo raro recuerden no es mío voy a agarrar cualquiera de las dos apps voy a agarrar esta la voy a pasar a lo que es la el sitio de la clase voy a generar a lo mejor una nueva carpeta que diga apps y dentro de apps tengo mi archivo háblame.apk aquí está no tiene icono no tiene nada porque es nuestra primera app digámoslo así como que de bienvenida y listo para este caso ¿qué es lo que tendría que hacer? pues bueno lo que mencionaba mi diapositiva me reviso un poquito más acá la rastro lo que mencionaba hace rato mi diapositiva es ya que tengo descargado el archivo entonces sí conectar vía usb mi celular como cuando pasas música ok